¡Dum! 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 Espera, estoy grabando, ¿no? Ah, vale, vale, estoy grabando Estoy grabando Vale, sí estoy grabando Vale, a ver Server Wolf Vamos a ver qué tal está el personaje Tenemos la versión Lo que sé, era la versión nueva y la versión vieja Que me parece Horrible, o sea, eso no es un lobo Esto sí Tengo curiosidad que traje esa... ¡Oh, el traje blanco! ¡Me encanta! ¡Wow! Este está bonito, ¿eh? Esto me recuerda un poco A uno de... Me recuerda a uno de... Lo diré ¡Ah! De Crepúsculo El negro mola muchísimo Uy, este también Verde no sé por qué, vale, yo escojo el blanco, me dice igual ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ja, ja, ja! Vale, a ver Altura 1,80 O sea, joder, tiene la misma altura que yo, más o menos Peso 188 Edad 50 Por 7 será Nivel de amenaza alto Ubicación Europa, me lo imaginaba Tras haber sobrevivido a las operaciones del dolor imaginable Para extraer sus monstruosos implantes cibernéticos Server Wolf Siente que aún no ha recuperado su humanidad Aferrado a sus últimos retazos De... ¡Joder! Casi no veo ahí De cordura desarrolla una audiencia... Una adicción a medicinas y artilugios ancestrales Que parecen haber logrado realizar su descenso hacia el salvajismo Perfecto Vamos a pelear con Silver Tour La única putada es que no hay historia con todos, tíos Es lo único que no hay Y no sé por qué el modo historia-historia Lo del señor de las sombras No me fona, tío No me fona Y me molesta Me molesta que no me fone Wow Me recuerda también al que estábamos jugando Al Alte del Beard ¡Pulo! Este eres tú, ¿vale? Vale, a ver A ver qué tal se maneja el lobo ¡Hostia! 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 ¡Toma! 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 ¡Hala! ¡Eh! Pues el lobo mola, ¿eh? No tiene combos muy largos Mierda, mierda Cabrón, 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 cabrón ¡Hostia! ¡Venga! Un hombre piedra ¿Cómo puede moverse tanto? ¡Hala, hala, 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 hala! Igual el lobo no es muy bueno, ¿eh? Está bien Pero bueno ¿Quieres dejar de... Proteger? ¡Me cago en todo! ¡Venga ya! ¿Cómo has podido mover eso? Es que el hombre piedra No para de protegerse, tío ¿Y ahora qué, eh, amigo? Míralo, míralo cómo se mueve Venga, hombre Es que se protege todo el rato, tío No vale, o sea Es muy rayante, tío O sea, si normal me pilla Toma, toma, toma ¿Cómo se ha aparecido eso? ¿Eh? Pedazo Combo, ¿eh? Te va a matar Venga, pío, majo Para tomar por culo Ya está ¡Ja! Al microvida No, no, si Supri era Supri era Supri era Te lo por seguro Contra la robótica A ver qué tal Un poco fea, eh Un poco fea, eh La robótica, eh Tengo que decirlo De las dos mareas Vas a salir perdiendo Pero los sonidos, tío De los golpes Sangro verde ¿En serio? What, 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 what Relaja, relaja Relaja La raja Baja Relaja Relaja Bueno, es que, tío No paran de protegerse A ver Relaja Toma por culo Vaya, hombre Te pillé, maja Ven, ven aquí Ven aquí El burla de ¿Gual? No, no 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 ¿No veis cómo se protegen todo el rato? Son unos cerdos, tío Pillada y ha tomado por culo Venga Ah, que tiene tres vidas Este, me he fijado No jodas ¿Qué es? ¿El jefe final del juego? Así Metido por ¿Por el orto? ¿Cómo va esto? Toma Vale, uno menos Me queda el último Ven aquí Ven aquí Menos mal que Es que, tío No se hace el combos con este No, no No me pillo No sé cómo ha pillado Olé, chaval Media luna hacia arriba Ah, toma por culo Venga Pa' casa Soy como los conejos, tío Tengo los ojos rojos O sea, los O sea, los conejos Bueno, sí, los conejos también Hay algunos conejos que tienen los ojos rojos Me hace más como los ratones Los ratones que tienen pelaje blanco Que tienen los ojos rojos No sé por qué Yo, man Yo, man Ah, tío Qué daño Tiene Tiene por aquí Ah Lo tiene como roto, ¿no? Como unas cicatrices Como si se hubiera sacado algo Del brazo Ah, tú no te protege Si eres un sacador Te pillé, majo Dios, ¿qué he hecho ahí? Sí que hago combo con este, ¿no? Joder Venga ¡No! ¡La microvida! No sé si un monstruo soy Toma, toma 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 Que, querías dármela Querías dártela de duro, ¿eh? No me jodas que ¡He hecho un perfect! ¡No, no, 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 no! Que no sé por qué Este tío resucita Es el único tío Que me está resucitando Todo el rato No quiero No quiero que me haga Quiero hacer un perfect, tío He hecho un perfect Dime que he hecho un perfect He hecho un perfect, tío No me lo creo No, he hecho un perfect, ¿eh? Eso es un perfect Perfecto Todo el escupitajo ahí Me encanta este personaje, tío No sé por qué No sé por qué El diseño de este personaje Me gusta, tío De la chica araña No me gustan las arañas Pero No sé por qué Toma ya ¿Qué? Toma Pues venga A tomar por culo ¿Te proteges? ¡Pelea! Deja de ser cerda ¡Ven aquí! Ah, puta Es que, tío No sé por qué No puedo hacer técnicas Con este Me cuesta mucho Te piqué Muerto Venga ¡Uy! Voy a violar Ese culito Joder Ahí en el aire Qué buena, ¿eh? ¿Qué te ha parecido, nena? ¿Eh? ¿Te ha gustado? Siempre hago la de media luna, tío No consigo hacer otra técnicas Venga Toma por culo Te pillé Puta, puta Guapa ¡Yepi! Un doble cao ¿En serio? Vaya Se pone muy cachondo, ¿eh? Para tener 50 años Se mueve Vamos Se mueve como Como un animal Cuatro combates Ya, joder Vale Reptor Dinosaurio Dale, mírate Como la, tío ¡Es blue, tío! ¡Es blue! ¡Que Jurassic World! ¿Por qué tiene sangre morada, blue? ¡Ay, maja! No sé si era hembra o macho, la verdad Pero el diseño de Richtor Mola Mola bastante ¡No paro! ¡No paro! ¡No paro! Joder ¿Cómo voy a saltarme ahí? ¡Hole! Me pilló ¿Cómo? Las rayamas Venga Bueno, que antes has disparado las rayamas también Pero bueno Venga al suelo, chaval Mira cómo cae Venga, 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 venga Pumba, pumba Venga, media luna para arriba ¡Yeeeh, nena! No sé si es macha o macho No sé Creo que es macha, tío Venga, venga aquí Ven, ven, acércate ¿Qué? ¿Te protege? Pues mira ¡Protegete de esto! Vamos a notar que te lo ponen fácil, eh Es que casi no pegan, tío Estoy pegando yo todo el rato Pero bueno No pasa nada No me molesta ¡Cinco combates ya! Así los vídeos no se hacen largo ¡Tanda! ¡Eh! ¡Eh, el indio! La verdad que el diseño del indio... Bueno Es un indio tanque, ¿vale? Vale No te preocupes Cumplirle la ley, chaval Claro, es normal que un indio, ¿no? Un apache Se tenga que enfrentar a un hombre lobo, ¿no? Una especie de hombre lobo No Te la he hecho, chaval Te la he hecho, ¿cómo? Mierda Se protectó Pero aún así le quitó vida, ¿eh? No, no Mierda ¡Combro Breaker! ¿Ya está? ¿En serio? Te pillé, majo, te ¿Vienes? ¿O no vienes? ¡Eh! ¿Por qué ahora soy azul, tío? Pues es por el escenario ¡Ahí, dale, dale, dale! ¡Ay, majo! La que te cae No, 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 no No, no, no ¿Cómo hago los cómbros? Adiós Te pillé Ven, ven Eh, vamos Adiós, majo La que te cayó Tío, la lluvia, chaval La lluvia está bastante bien, ¿eh? Como se nota cuando cae Bueno, yo tengo un combate ya Full War El Predator Mecánico Vamos allá Predator Mecánico La verdad que los diseños Molan un huevo y medio, ¿eh? ¿Cuándo se hará? Pues igual Otro Killer Instinct, tío Pero un Killer Instinct bien No, no que tenga que ser gratuito Y que tengas que comprar los personajes Porque Bueno, a ver Que tampoco te los tienes que comprar Porque creo que ahora en este está O sea O sea, creo o no En Steam creo que está Pero con todo el cruedo Vaya Me ha pillado bastante bien Me ha pillado, ¿eh? Puto ¿Qué te ha parecido, Majote? Ay, mierda de mierda ¡Ole! Combination morado Y te vas a comer Las garras Lo que no sé Es cómo no se rompen las garras El lobo Y intentaba mirar A ver si hacía algún combo Raro Pero no consigo hacer Combos raros Con este, tío Mierda No consigo hacer combo raros Con este Con Yago al menos hacía Con este no Lo que pasa es que este es más rápido Te vas a enterar Ah, toma por culo Vale A ver Cómo termina la historia De este hombre lobo Y acepta a la bestia De su interior Y dice seguir Siendo un lobo solitario Lost Wolf Bueno, eso sería lobo perdido Pero vale Me habéis entendido Y los créditos Kilgore contra el general Ram Invitado de Jazz of Wars Así que nada Pues lo vamos a dejar aquí Porque ya hemos terminado Con Silver Wolf Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!